Hola amigos, bienvenidos al mundo de locuras y risas donde pasamos media hora divirtiéndonos hasta más no poder. ¿Y cuál es ese mundo? Por supuesto que el mundo de locos y sueltos. Ahora vamos a ver lo que tendremos en el programa de hoy. Dale, dale para la televisión, así, ¿no? Ahí. Eso, viene, así, arriba ahora, arriba. Aquí. Ah, ya, gracias. Y nosotros siempre tratando de ampliarle los conocimientos de nuestra audiencia. Vean estas encuestas que resultaron divertidísimas. ¿A qué le gustan los ósculos? No sé qué son. Ósculo, 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 ósculo. Se come. Es bueno, sí se podría comer. Sí, sí. No, no, negativo. ¿Qué es eso? No sé ni siquiera qué es eso. Yo te miré, tía, besito, sabía. ¿Te gustan secos o húmedos? Sí, 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 sí. Húmedos. Húmedos. Tú? Se come. ¿Eso es como tisco? Húmedo o seco. Es frito, ¿verdad? No se lo coloco. Se come que joda y maracaibo. Frito, frito, frito. Pero si no sé lo que es, no te puedo contestar. Vamos a decir que es más húmedo. No tengo la venerabilidad. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste tu primer ósculo? Diez años. ¿Cuándo fue? Cuéntanos la experiencia. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste tu primer ósculo? Bueno, se sintió bien. ¿Qué problema ahora? ¿Lo has repetido? Sí, lo he repetido. ¿Ten dos? Cada vez que te gusta más, ¿no? Sí, sí. Déjame los dos. Hasta ahora, ¿qué yo sé por nada? Bien, el primero. Un ósculo. A los dos. A los dos. No sé qué es, hombre. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? En este retino, primero, ¿qué cosa es? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es un ósculo? Un ósculo. No es familia del... 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 del otro. El canto, ¿no? Debe ser uno de los dos. No sé, no tengo idea. Ósculo es un beso. A los dos, ¿está bien? ¿En serio? Ah, bueno. Nunca, nunca te lo han dado. Millones. ¿Se están divirtiendo? Bueno, vean esto y después me cuentan. Sí, señora. ¿Cómo lo quieres? Con todo. Pero grande, chiquito, mediano, extra gigante. Mediano. ¿Cuál es el que quieres? Mediano. ¿Cuál es el mediano? El mediano no existe, pero está este, está este, está este. El jumbo, dos dólares. El jumbo, dos dólares. Exacto. Unos cincuenta. Esto, dos cincuenta. ¿Cuál te gusta? ¿El grande? Este. Este. Ok. Ah. Ah, pero eso está bueno, está bueno. No, no, pero eso está bueno, tranquilo. Pero mira, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. No, pero no con eso. No, pero no. Uno solo. Es que ahí está la tapa, ¿no? No, es que no es. Eh, tranquila, o sea, está bueno. Yo, yo te aseguro. No, no, pero escúchalo, escúchalo. No, no, pero escúchalo, escúchalo. Vean este caso que está buenísimo. Si, si. Si, si. ¿Qué? Si, si, si. No, no... Acaban de pasar las voces, no sé. ¿Verdad? 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 Ay, perdón. ¿Quién es la verdad? ¿Me? Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Será que me puedes ayudar a abrir este momentico que no he podido? Dame un saludito a las cámaras que toco en la camioneta. Ay, señor, hazte un favor. ¿Será que me puedes ayudar a abrir esto? Oye, dame un saludito a la cámara que está en la camioneta. Ay, gracias. Dame un saludito a la cámara que hay allá al frente en la camioneta. ¿Qué quieres hacer? Dame un saludito a la cámara de locos y sueldos. Ay, me encanta. Ay, qué pena. ¿Será que me pueden ayudar a abrir esto? Le dije al señor, pero está muy bien. Dame un saludito a la cámara que está aquí en la camioneta. De locos y sueldos. Buenas. ¿Será que usted me puede ayudar a abrir esto? Vamos a estar un poquitico apretado. Gracias. Me lo desapa bien. Es que no puedo porque tengo las manos quemadas. Yo me imaginaba. No, solamente para limpiar mis ojos. Yo sabía. Yo sabía. Dame un saludito a la cámara que está al frente. Ay, te juro que es la segunda vez. Yo, yo sigo cayendo. Es cierto que en la vida uno tiene que ser agradecido, pero tampoco tanto. Para la televisión, amigo. ¿Cómo le gusta más la ciudad? ¿De día o de noche? Bueno, yo no sé porque si no me evoqué. Pero no importa de lo que ha visto, le gusta más de día o de noche. Bueno, de noche. ¿Y te gustan más las playas de tu país o de...? Sí, me encanta acá también. Mi país es bueno, más acá también. Acá también. Tiene de todo. Tiene de todo, sí. Eso es que todos lo sabemos. Bueno, te voy a agradecer. Este es un programa que va a salir en unos meses. Te agradezco. Porque es que la respuesta que nos ha dado la gente aquí muy seguido no es muy bueno. Y a veces son buenas y... Tú sabes, ¿no? Es de todo un poquito. Pero la idea es esa. Esa es la idea más importante. Púscala. Púscala. Dale, dale. Para la televisión, así, ¿no? Ahí. Eso, viene. Así. Arriba ahora, arriba. Aquí. Ya. Por 겁니다. No, 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 no. Muchas gracias même. Muchas gracias. Y, bueno... Ojalá que lo puedas ver, lo puedas grabar. Así. Así con la mano. Te's. Arriba. Sá, Sá, Sá. Sá yo y allá, y allá, sí allá, y allá. ¿Y ya no tengo account�luido? Ya, bien. есть, wouldn't they have? Sí, boys. Sí idea. Ya, bien. ¿Qué? 고ya, 안희. Venga, venga, déme la mano, así, buena gente, así, Miami, viva, 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 esto es vida, acá, con la otra, ven, 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 pero, ay hombre, no te asesino. Gracias hermano, ¿sí? Chao, un saludo. Ahí, el beso no te va marcado, ¿eh? No importa. No, 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 no. Hasta ese guito hay que buscarle a una mujer inmediatamente, para ver si recupera la vista de una buena vez. ¿Ah? ¿Va a pasar? Voy para el norte. ¿Hasta dónde va? Al norte, al norte, a las 74 calles. Tengo que pasarle esta calle. Esto es las 73. Las 33. ¿Por dónde? Ok. Acá a la derecha, ¿verdad? Está la derecha y la roja acá. Está la roja todavía. La roja. Muchas gracias. No, por favor. Un buen corazón tiene usted. Bueno, ahora sí lo hago. Ok. ¿Por acá? Ah, derecha. Por acá. ¿De derecha? No, no, no. Es de derecha, derecha. Digamos derecha. Digamos derecha, no hay problema. Sí, no, lo que hay en la cebra. Camina, camina sin... Muchacho. No me digas, coño, que está celebrando a la muchacha. Está bueno, pero está bueno. Le da una sonrisa a la cámara que está en la oficina. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah. Miren esto, Dios mío. Dios mío. Dios mío, está buenísima. ¿Sabes que cae ahí, ahí es para acá? Gracias, dice la cámara que está ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué linda? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a ver que es una chica? Porque está muy linda. ¿Cómo me vas a ver? ¿Cómo me vas a ver? ¿Cuántos patos? Hay una cámara que va a ver una sonrisa. ¿Ale español? Sí, ale español. ¿Sacar los espíritus del cuerpo? ¿Quieres sacarlo? Sí, pero no tengo dinero. No, no se falta dinero. ¿Cómo está, hermano? No, esto es gratis. No, esto es gratis. Hoy es gratis. Yo tengo un brujo. Un brujo de verdad. De profesional. No, bueno, ella es asistente de mediana y trabajamos juntos. Una chispa de... ¡Arriba! Tarta. Tarta duro. Duro. ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Duro, ven! ¡Ah! 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 ¡Sigue soltando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ah! Aguanta, que esto hay que ponerlo por aquí. Así. Listo. ¡Papá! 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 Ve acá, ve acá, saca, ve acá, escucha esto un momentito. Vamos a la mitad, yo a mí lo saco. A ver, saca. No, pero así no, pero dale ahí, dale ahí. Oye, gracias, oye, por un despojo, tú sabes, por el precio de uno te llevas dos. Llevas hasta las chicas si quieres. Completamente de ahí. ¿Pero ya? ¿Cómo quedamos una vez? Despojo primero. No, dale, pero después. Levanta las manos. Levanta las manos. ¿Cómo se ha vestido? El mi día. Ahora tú vas a decir. Un grino, mira. Vamos a empezar con uno, ahora tú vas a decir. Espíritu del mi día. Espíritu del mi día. Sal de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. De nuevo, así, eso. Constantemente lo vas a repetir, yo voy a ir. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Así, mira. ¿Sabes? ¿Sabes? Brinca, 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 brinca. Levanta el pie suavecito. Ahí, levanta más. Levanta, levanta, levanta. Ahora arriba, arriba el brazo. Ahora brinca, brinca. ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Así! Dámale una sonrisa. A la cámara escondida. Esta parejita es de armas tomar. Si se los encuentran por ahí, señores, corran. ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! En la cárcel de tu estado, mi amor. ¡Ay, mi amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Miré para allá, señora! ¡Pero mírame! ¡Que son familia! ¡No, éramos novios! ¡Éramos novios! ¡Pero oye, pero mira! ¡Ella siempre fue más alta que yo y más gracia! ¡Pero mira, pero mira qué bien estoy después de haber tenido seis hijos! ¡Mira para allá, señora! ¿Qué te le piensas? ¡Seis hijos! ¡Ay, beca, mi vida! ¡Un besote, mamita! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira, si te conoces, Rafael te dijo! ¡No, no, no, no! ¡Yo sabía que usted lo conocía! ¡Este me conoce, señora! ¡Sí! ¡Ay, mamá! ¡Claro que sí! ¡Seguro que te conoce otra mujer! No, mami, no, soy siempre soltero, tranquilito, de verdad. ¡Siempre! ¡Yo te conozco! ¡Ahora cada vez que me ve me quiere invitar a salir! ¡No, no! Si me invito a salir, tienes otra, conmigo no cuento. ¿Qué tú crees, señora? ¿Le invito o no le invito? Yo no sé, son mía que es usted. ¿Virla nuestra? Dígame la verdad, ¿no está linda? No, pero señora, es que hombre es mucho, él es mujeriego, terrible. Me hizo la vida imposible. ¡No le hagas caso, abuela! ¡Un feo como yo, usted cree, señora! ¡No! Señor, usted no sabe las cosas que... Bueno, me está guardando un abrazo. ¡Oh, tu mamita, me ríe! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, perdón! Es tarde cuando la dicha es bueno. ¡Vamos! ¡No! Sí. Coge los limones que están allá, ¿ok? Ay, señora, muchas gracias. No, yo las busqué, no hay más. Sí, ya hay más. No, ya no hay más. Yo las fui y las busqué, no hay más. Gracias. No, no, pero ¿cómo más? Yo compré dos paquetes. No, pero ahí le dejo una, yo me quedo con la otra. Pero ¿por qué? Si yo lo compré. Por favor. No, es que ya yo fui hasta allá, mi amor. No, pero señora. No, pero ¿por qué usted me lo va a quitar? Ok, yo me llevo entonces a las dos. No, hombre, no, como voy a coger eso. Ok, coja uno, pues. Pues deme ese. Deme ese, que ese es mío. No, señora, pero no se atan en la raja. No, no, señora, ya no hay más. No, no, señora, ya no hay más. ¿Combosa? No, pero es que no hay nada más. Ven. Ven un docentico. No, señora. Usted puede ir a buscar otro poquito. No se atan en la raja. No se atan en la raja. Ven un momentito. Ven un momentito. Señora. Es que usted tiene que aprender a compartir un poquito. No, no, compartir si hay muchísimo. ¿Cómo para que no hay más, señora? Bueno, no hay más, pero se acabó. Si usted no puede, yo soy incapaz de llevárselo. Señora, pero un saludito para la cámara. ¿Cómo le va? No, mire, coge el salpisco. ¿Le usó la...? ¿Le usó la...? ¿Le usó la...? ¿Por qué? ¿Tómala, si usted no la ha comprado todavía? No, deja. Señora, no, pero se puede ir en un momentico. No, deja. Pero deja tu bebé, y que está muy flaca y joven para darle. No, no, señora, pero se puede ir en un momentico. Señora, debe entrar en la pica de cabrón. Ve para ella, que te vas a hincar. Señora, pero no se hagan egoísmo. Oye, pero esa chica se le va. Venga, señora. No, 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 no. No, no, yo no tengo que ir hasta allá. Señora. Señora. Ok, un saludito para la cámara y fragante. ¡Sí, pero no está! No se muevan, amigos. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Ahora, amigos, vamos a ver a este tiernosito que de verdad se las trae. Ahora, amigos, me gusta mucho ser el hábit. Quieres, cuándome, com ingleses y vamos a darle a operación. Cuándanos, 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 cuándano, cuándanos. Cuándanos estamos en Give quan alegrupación, cuándanos, 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 cuándanos. Cuándanos, cuándanos 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 tratan los pequeños y cuándanos, cuándanos de tierra que pueden accedor. ¡Ay! ¡Qué sucio! ¡Agua, agua, agua! Y llegamos al final del programa, pero antes de irnos vamos a ver los avances de los que tendremos la próxima semana. ¡Qué bello, ¿no? ¡Bellísimo está esto! ¡Bravo! ¡Un aplauso a las estrellas! ¡Qué cosa, ¿eh? ¡Qué cosa! ¡Ay, ya! ¿Usted es el tipo que está llamando para la casa? ¿A ti qué te importa? Nosotros estamos en el crosscast y tenemos que ayudar a todas las viejas a ir por la calle. ¡Piegras, piegras, piegras! ¡Sí! Los parques de direcciones en Orlando. Sí, claro, me dijeron que a una cuadra yo encontraba el parque de direcciones. Usted está en Miami, en la Disney en Orlando. ¡Ah! Si era posible cinco segundos de su tiempo, a ver si me podía leer esta carta que me acabó de llegar por e-mail. Disculpe, lo que pasa es que no, no... Me acabaron de operar. ¿Aló? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Me he querido olvidarte, solo espero volvernos a ver para revivir esos intensos momentos. Solo espero volvernos a ver para revivir esos intensos momentos. Buenísimo. También te digo que creo que he quedado embarazada. Dios mío. Y hasta ahora solo recuerdo haber estado solo contigo todo ese tiempo. ¿Quedo embarazada? Sabes, me aguanto las ganas. ¿Dijo que quedo embarazada? Sí, pues. Imagínate. Lo que me faltaba a mí ahorita. ¿Parece? Parece, dice, ¿parece? ¿Aparece? ¿Nada más? Sí. ¿Qué es una cosa linda? Qué linda, qué linda. Mi amor, ¿me das una sonrisa para la cámara que está dentro de acá? Bueno amigos, ahora sí llegó la hora de despedirnos. Recuerde, cuídense mucho porque cada vez estamos más locos y sueltos que nunca. Los quiero mucho y los espero la próxima semana.